Sí, exactamente. Y después, José, de convocarlos para que ustedes nos envíen sus mensajes con sus reclamos vecinales, lo que pasa en sus calles, en sus barrios, en sus plazas. Nosotros hacemos un trabajo y vamos a ver, ¿no? Y a mostrar, en muchos casos se han solucionado los problemas. Vamos a ver qué sucede en este caso. Francisco, chico, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día de nuevo, José. Estamos en 9 de julio y General Paz, donde desde ayer se había desatado un problema a raíz de una pérdida de agua potable, justo aquí donde estamos ahora. Por lo que pudimos averiguar, vamos a explicarle todos los detalles, llegamos nosotros a unos 20 minutos y justo se estaban retirando los empleados de la SAT. Lo que nos dijeron fue que intentaron solucionar el problema inmediatamente ayer, pero que le faltaba una herramienta y por eso tuvieron que volver hoy. El problema era justamente una pérdida de una de las cañerías que abastece el edificio que está aquí al frente. Lo que nos explicaron los trabajadores fue que ya lo solucionaron. De hecho, podemos ver aquí que ya no hay ninguna pérdida, pero lo que todavía queda, por supuesto, es un pozo de unos 2 metros quizás, lo cual sin duda es un peligro. Según nos explicaban, esta misma tarde van a solucionarlo y van a poder tapar para que la calle vuelva a poder circularse con normalidad. Y otro de los datos que tenemos, que es justamente de algunas personas que salían de este edificio del cual era la pérdida, que ellos nos confirmaban que el problema había comenzado ayer a la mañana, que la esquina había estado muy complicada durante toda la jornada de ayer debido a la cantidad de agua. Si podemos, nos movemos un poquito para mostrarles aquí todo el agua y el barro que ha quedado en esta esquina y la gente del edificio estuvo sin agua durante unas 24 horas. Desde ayer hasta hace minutos que finalmente se pudo solucionar. Francisco, perfecto. Vamos a seguir atentos a lo que pase en ese lugar. El tema, por suerte, está solucionado el problema del agua. El tema es que este pozo es una zona súper, súper transitada. Súper céntrica, claro. 9 de junio en General Paz. Así que esperemos que... De hecho, está media calzada, mira, ahí en esa parte, ¿no? Sí, 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 esperemos que lo solucionen realmente. Es una zona muy transitada. Como vemos, a ver, está señalizado, aunque quizás la señal esté como demasiado cerca, no del pozo. Claro. Por ahí podría haber algún tipo de aviso. No, el peligro más allá de los vehículos. Es como queda. Es un chico, ¿no? Claro. Que pase por ahí, está la plaza... Sí, tal cual. Ojalá que se apuren en solucionarlos, que este no sea una traba entre la burocracia municipal y la de la SAT, que a veces no terminan de ponerse de acuerdo y así hay, la ciudad está llena de pozos que no se cierran, que no se tapan, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Francisco, muchas gracias. Sabemos que, tal cual decís vos, José, sabemos que los plazos al momento de realizar obras públicas, por más que sean cuestiones relativamente menores como esta, los plazos suelen ser complicados. Esperemos que por lo menos esta vez se cumpla, ¿no? Nos decían que esta misma tarde lo iban a solucionar. Ojalá que sea así. Ojalá, Francisco. Muy bien. Muchas gracias por el informe. Gracias. Gracias.